Caso de hurto se registró el pasado fin de semana en esta calle del barrio El Carretero. Según la víctima dejó la moto parqueada al frente de su casa por unos minutos y cuando salió ya no estaba. Entré a mi casa cinco minuticos, nada más no me demoré ni cinco y salí de mi casa y no encontré mi moto. Estuve buscando en todos lados y no, son esas horas y no me apareció. Situación preocupante para él ya que la motocicleta era su único medio de sustento y la había conseguido con mucho esfuerzo. Esa es la moto la que me daba mis cositas, mi ropa, mi comida, mi todo. La moto era una X100 negra de placa HYS 84, pues que tengo información por ahí de una, que me llamen al 304-360-7607. El hecho se registró hacia las nueve de la noche del sábado y nadie se percató de lo sucedido. En el sitio no hay cámaras de seguridad, por lo que queda difícil ubicar o identificar a los ladrones. Ni las cámaras que habían por ahí porque no hay ni una aquí cercana donde fue el hurto. El afectado por su parte ya denunció el caso ante las autoridades a la espera de que aparezca su motocicleta o se dé con los responsables del hurto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!